República el panorama nacional desde la agencia de noticias RPTV está en este momento el informe preparado por Yair Díaz a quien le damos la bienvenida Yair, muy buenos días ¿Cómo están? Un corto de saludo para todos ustedes y los oyentes Soy Yair Díaz de la agencia de noticias RPTV Este es un pequeño panorama nacional Arrancamos, podemos contar que el comando del ejército nacional condecoró a los 10 militares más antiguos En una ceremonia realizada en el Teatro Patria al norte de la ciudad el comandante del ejército mayor general Ricardo Gómez confirió a los 10 militares más antiguos y 6 entidades entre ellas la caja de retiro de las fuerzas militares Cremil y les entregó la medalla militar Fe en la Causa A continuación las declaraciones del comandante del ejército Este país se ha escrito páginas de gloria por nuestra reservativa por nuestros oficiales, nuestros suboficiales y por nuestros soldados no solamente los soldados colombianos sino los soldados regulares todos aquellos colombianos que han tomado la firme decisión con convicción de defender la patria, de protegerla de las agresiones terroristas son los héroes de la patria esa es nuestra reserva activa, por eso este gran homenaje en el día de hoy También se refirió a este homenaje el general Edgar Ceballos es el director de la caja de retiro de las fuerzas militares Cremil Se toma como un reconocimiento a la reserva activa por todo ese trabajo que han realizado a lo largo y ancho del país mientras que estuvieron activos Muy bien, este es un gran homenaje que le han hecho entonces a los 10 militares más antiguos que hacen parte de la reserva activa del ejército nacional El panorama nacional de la agencia de noticias se repete en Bogotá Soy Jair Díaz y a todos ustedes les deseo que tengan un feliz día Hasta pronto Hasta pronto Jair, le agradecemos la información desde la capital de la república con el panorama nacional ¡Gracias!